Este que me denomina, ¿qué hacía? No me marcaba, la única experiencia. No me voy a contar. Bueno, algunos pusieron también, por eso escribí 3.000, para que me pusieran el 3. No me pusieran 3.000, algunos me pusieran 3.000. Pero da lo mismo, o sea, va a haber igual los mismos resultados. Primero la definición de las variables. Lo que era X y lo que era Y. Lo que era. Cantidad, ¿cierto? Cantidad de días, trabajado en la mina. No, 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 no. Si no lo pones local A y local de nuevo No, no es lo mismo Eso es lo que le dice la tecnología Siempre son cantidad o número de Porque si yo digo local Ah, el local es el color En este caso Lo único que hice yo Y siempre hago en este caso Porque siempre pasa lo mismo Casi nadie pone cantidad y cosas así Yo los pongo el código Y da como observación Porque voy a hacer las cargas que hayan para ustedes Y después había que plantear las ecuaciones Que había primero la función objetivo ¿Cuál era la función objetivo? Ya 2 millones Incluso podría usar también 2 mil ¿No pasa cierto? Sí, sí 2 mil 2 mil X Y 2 mil X Y las restricciones Tenemos una restricción para el arroz Se ocupan 2 millones para cada local Pero en vez de usar los mil Y había una restricción para el arroz ¿No es cierto? Que era 1 y 2 Después una restricción para los tallarines Y la legume Y después la legume Para el arroz Dice Se ocupa cada día Mil kilos De arroz En el A Y en el B 2 mil en cada uno Entonces sería Mil que uno Más 2i ¿No es cierto? Y el total de arroz Y eso es lo otro Dice Venta mínima Al menos ¿Sí? Algunos consideran Al menos Menor o igual Es mayor o igual A 80 Después Los tallarines Son 3 mil 3 mil de X Más 2 mil de Y Porque siempre acá son 2 mil Y en total los tallarines ¿Cuántos son? 160 Mayor o igual a 160 Y finalmente 5X Más 2Y 5X Más 2Y Mayor o igual a 200 A 200 A 200 Sí Más 2 Más 2 Más 2 Más 2 ¿La X? X Sí, en este caso Se puede considerar X Y mayor o igual a 0 Que son cantidad de días ¿Pero por qué no mayor o igual a 1? Sí, porque acá Podría haber que Estén cerrado un día local Sí, hay diferencia de ¿Puede ser 1 o 0? Si usted considera que hay 1 Dicen no Quien se trabaja todos los días Ustedes se considera 1 ¿Y como le gusta La cantidad de días Trabajados a 1? Sí, por eso ¿Qué pasa si los dos son 0? ¿No? ¿Los dos no pueden ser 0? Puede ser un día 2 No sé Que es distinto al contexto Quizás de la mina ¿Se entiende, no? Que hay una luz cámara Claro, ahí Ahí tiene que haber un día Dicen no bajado Estaba entrando el otro Estaba viendo los rubros No, por eso Pero sí, por algo En contexto Puede ser 1 Esto puede ser 1 O 0 Cero Sí, da lo mismo Sí, es una restricción De hecho tampoco No va a afectar ahí La solución Y llegamos a lo mismo En el anterior Ya había que dibujar La región factible Entonces hacemos el dibujito Ok ¿No es igual al anterior? Si el X vale 0 ¿El X vale? 40 40 ¿No es cierto? El mismo valor es más grande 40, ¿no? Sí 40 40 Y si el El X vale 0 El X vale 80 80 ¿Sí? ¿Sí? Y entonces digamos la Y me la recta Entonces esta Va a ser la roja La segunda va a ser verde Si el X vale 0 El Y vale 80 80 Y si el X vale 0 Por acá 160 Terce ¿Qué más? Al U Esa la segunda La segunda Esa la segunda La segunda Esa la segunda Fucsia Si el X vale 0 Y vale 100 ¿El Y vale 100? ¿Sí? Y vale 100 ¿Sí? Por acá Y vale 100 ¿Ya? Y si el ¿Y si el X vale 0? ¿El X vale 100? ¿Y si el Y vale 0? ¿El X vale 40? Ya por acá Y ahí están las Las curvas ¿Cierto? Y como son todas Mayor o igual a 80 ¿Cierto? Son siempre todas para hacer arriba Por tanto mi región factible Ah, y como el X es mayor que 0 También esto de acá Es solamente el primer cuadrante ¿Cierto? Entonces mi región factible es ¿Sí? Sin pasarse acá Porque tenía 0 ¿Y hay que buscar la intersección o no? Sería esta Esa Por la tinta Esta que era Esta que era ¿Verdad Cedó? ¿Verdad Cedó? ¿Esta no? ¿Esta no? ¿Cómo? No, porque la Cuando La que está de rojo La primera que hizo ¿Sí? ¿Cierto? ¿También va para arriba? Todo para arriba Por eso Ahí se dice el intersec Está ahí en el triángulo Pues eso Es esto Eso Y eso Y eso Son todos para arriba No, pero no alcanza a hablar Me gustaría que se quede afuera Porque esta Considera la morada y la roja Pero tengo que usar la verga ¿Sí? Entonces queda esta Que esta sería 0-100 Esa Que ese punto es el 80-0 Esa ¿Se recuerdo cuánto es? Haciendo la intersección Entre la roja y la verde La morada y la verde A ver si los restos Me quedan 2x Igual a 40 20 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 40 20 40 20 20 Y acá Si hacemos la otra intersección ¿Cuánto? 25 50 20 50 ¿Sí? Porque si hacemos esta Restamos Me queda 2x Igual a 80 Entonces el x vale 40 ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, porque el resto de estas dos ¿Sí? ¿Se van a hacer? Me queda 2x Igual a 80 O sea, el x vale 40 Y si el x vale 40 ¿El y cuánto vale? 20 20 ¿Y el otro era 20-40? ¿No está bien? Acá decíamos 2 Al restarlo ¿Cuánto me quedan? 40 Y me quedan 2x 20 ¿Sí? 20 50 20 50 20 50 Ya Y luego ¿Luego qué hacemos? Evaluamos ¿No es cierto? Los puntos Z igual a eso Entonces teníamos 0, 100 20, 50 40, 20 Y 80, 0 ¿Sí? Eh... 0 más 100 son 100 y por 2000 son ¿Sí? 70 Y por 2000 Son 140 60 60 Por 2000 son 120 Y 80 Y por 2000 son 160 ¿Vuelve el mínimo? ¿El mínimo? ¿El mínimo? 70 Entonces voy a trabajar 40 días En la... En... Submercado A Y 40 días En el submercado Perdón, y 20 días En el submercado A En el punto 40 80 ¿Sí? 40 80 ¿Cuál 40 80? ¿En 40? ¿No? ¿Sí? ¿El primero? No, en los puntos Y 40 Y 80 ¿Cuál? La raya La roja Ya está Si yo lo llevo arriba Digo Cuando X vale 0 Es menor o mayor que 80 Va para arriba, ¿cierto? Sí, va para arriba Si usted lo dibuja para arriba Le va a dar que la intersección De las tres La dan en el triángulo No es la zona de arriba No Porque acá Acá ¿Qué se intersecta ahí? Lo que va arriba de la morada Y por arriba de la roja No Pero si ha ido la verde hacia abajo Ahí sería ese ángulo ¿Se entiende? Porque ahí se intersecta la estrella La estrella para arriba Por eso La estrella para arriba ¿Sí? Entonces, por ejemplo Si Saquemos la verde ¿Sí? Saquemos la verde Si yo considero El morado para arriba Y el rojo para arriba Es todo eso que está ahí Cuando yo le ingreso la verde Y digo la verde para arriba ¿Dónde se intersecta la estrella? ¿Acá o acá? Arriba, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí es donde se intersecta ¿Ya? ¿Sí?